INTRO ¡Hola soy Chavales! Minecrafteros y Minecrafteras ¿Cómo estás chicos? Bienvenidos a otro nuevo canal Bienvenidos a otro nuevo vídeo Empezante con lo difícil de hacer un nuevo vídeo mi nombre es KakaRotan, sin duda no me da confianza con este nuevo video, el CIGI estamos aquí en Cuphead, en la expresión anterior bueno, en esa parte no hemos enfrentado 100% a la bruja del centenio pero el segundo que prescindió creo que hemos pasado el gigante, el globo gigante, esa fluta gigante como quieran llamarlo pero hoy en día chicos, vamos a completar solamente la bruja del centenio yo me acuerdo, si me acuerdo, que hace como días que no descubrí mucho de Cuphead porque estaba inactivamente en el canal además hice un video sobre que ya, que tienen que saberlo y bueno, esa cosa y bien, vamos a comenzar con el video de hoy, si vamos a jugar, que se llama la bruja del centenio, que se llama Scythe Slyther este juego yo creo que, no es difícil, ya es algo como si te sacando patrones, como quien va vamos a intentar matarle a la bruja del centenio yo solamente voy a... sabes que? empezar el juego, siempre, cuando ella grita, no tiene como si este, lógica, no tiene como si este, algo de mecanismo pero bueno, vamos a ver que pasa yo creo que en el principio anterior no hemos completado el torre esta es la hueva, esta es la hueva esta es la hueva esta es la hueva vamos a... ahi esta ultimo, ultimo, ultimo a ver quien nos va perfecto uff vamos a intentar lo que no esta bruja voy a matar este tipo de avioncitos estos avioncitos no quiero que me hagan daño estoy esquivando perfecto ahi estan no voy a usar la especial porque no quiero osea todavía no es hora y ahora vienen las... 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 las mujeres... dioses... las... las putas... las... las... las diosas como hay que llamarle ya, ahora si tengo que esquivar todo esto perfecto también esquivarla ay, casi casi ya, 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 ya maneja el truco solamente hay que esquivarlo listo, perfecto a ver si se escucha el juego bajito voy a subir uff activo esto de una vez pum, listo ay, ay Dios ay, 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 cuidado cuidado, cuidado cuidado aléjate 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 puta joder tiene que hacer vamos bien gg ahí está ahora si hemos completado la bruja el 71 bueno es bruja osea es una dama es una diosa una muchacha que se maneja con sobrincito y con la abuela de esa bien ahora si ya hemos completado el juego de Cuphead y tenemos un completado de B bien ahora si quizás voy a hacer el video por todo yo no voy a hacer un video largo me cuesta hacerlo y me da flujera a hacerlo mucho pero bueno jeje y bueno así que vamos a hacer ya está el contrato listo ahora si vamos a completar también este nivel ya bueno han abierto la las escalaritas y aquí vamos aquí hay un nivel estamos bien chicos estamos bien se llama trito toble a ver este nivel creo que no sé no lo conozco pero vamos a ver que pasa ah ya vamos a ver tenemos especiales si chicos tenemos especiales si no me equivoco o no creo que tenga especiales ah bueno no importa no importa vamos a ver este nivel este nivel no esta no esta ni para hacer a ustedes me van a preguntar por el comentario o que me hagan pensar por el comentario pero hay hijos hay hijos pero 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 como te lo sabes o sea ha jugado capted? bueno no jugué mucho ya no jugué mucho ya estaba haciendo cosita muy interesante y toda la wea ya ya empezó mal si empezó mal ahí me caí como boludo me caí como boludo joder 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 no yo quiero pasarlo rápido chico lo quiero hacer bueno eh bueno esta bien bien ahora si vamos este es este es patrón chicos este es patrón solo tienes que esquivar a ver pero si lo estoy llevando bien ahi esta joder ya ya no pasa nada no pasa nada no pasa nada no quería agarrar esa wea joder no puede ser posible chicos si eres eso vamos 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 ya vamos perfecto vamos a acercar voy a acercar nada porque no voy a acercar unas cositas uy me olviden eso pero si salte 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 he saltado no joda me esta jodiendo me esta jodiendo no tiene mi material no va a aparecer no va a aparecer no puede hablar no puede hablar ahi esta ya la gané ya la gané coño de su madre ojo 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 aaaah facilito hasta donde este esquivar ya vamos a 업odio de la manudita vamos saltando no quiero ya 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 la cay ya ya la cay ya la cay ¿Para qué hable? ¿Para qué hable? ¿Para qué hable? ¿Para qué hable? Bueno, no importa Pero si... A ver, viejo A ver, a ver, a ver ¿Qué me está pasando? Con la mierda no puedo hacerlo A ver, viejo Coño Joder Voy a esquivar Listo, se acabó No, no, quiero agarrar Quiero agarrar Quiero agarrar Déjame agarrar Déjame agarrar Oye, no deja No deja agarrar Pero es como la otra vez la agarrar bien A ver, me está jodiendo Yo, a ver Yo la agarré bien Coño, tu madre Mira, me estoy perdiendo el tiempo, chicos Me estoy perdiendo el tiempo Me estoy saliendo porque no creo que nada No, no, no me voy a matar No, no me voy a matar Casi me cayó Ojo Ojo, bien Ojo, bien Ahora sí Ojo Cerca Pero bueno, déjame jugar Ya, ya, ya Ya, vamos a ver Ya, voy a esquivar Voy a esquivar A ver, viejo, si lo estoy haciendo Piénsala, bebé Pero bueno Maldita mira, viejo No quiero ser agarrar, viejo No puede ser posible No puede ser, está fácil, viejo Está fácil, pero esto no deja Venga, venga, venga A ver Venga, venga, venga Venga No puede ser posible Me estoy, me estoy, me estoy enojando Me estoy enojando Me estoy enojando Me estoy enojando No jodas Venga, venga, venga Venga, 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 venga Ahí está Ya, a ver Que tengo que hacer la aplicación No jodas No jodas A ver No soy Yo estoy esquivando Ya A ver La hueva es esta La puto Mostra de mierda Que está aquí No jodas la que No jodas Ahí está Ya, no me perder el tiempo Que tengo que apuntar arriba Tengo que apuntar arriba Tengo que apuntar arriba Pero matá Ya a la verga Ya Ya Me puedo jugar esto Me puedo jugar Bien Ahí esta Ven, ven Ve como lo estoy sacando Ve como lo saco A ver viejo A ver Esto es esto Saben que venense la mierda No, 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 no Mejor no hablo Mejor no hablo Si, si, si Si, si No, no Que valor es esa mierda A jugar Y además que no compre nada Vale, vale Yo, también Mejor no Mejor no ¡Suscríbete! 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 Eh... ¿Ya? Hasta que el juego le de la gana Hasta que el juego le de la gana Si... No, ¿Para qué voy a dritar? ¿Para qué voy a dritar? ¿Para qué drito? nada, está bien quítate la vida me da igual 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 me da igual